Después de intensivo curso, hoy fue el último discurso Terminé por fin la escuela y aquí cuento la secuela De mis cien aprendizajes que hoy me luzco como encajes Y a la hora de los bajes me volverá conocedor Sé muy bien por qué se inclina la vagina Y mejor cuando se viene el pene Sé que hay varios movimientos, aunque hacerlos son tormentos Sírgen es el rival y puede ser muy bestial Llámese los mandamientos que nos dejan muy contentos Gran fortuna sin igual Nuestra educación sexual Si la trompa de falopio se le atrofia por el obvio Pues mirando en la impotencia Haga caso a nuestra ciencia Que le dicta la experiencia de la liga de indecencia Aprobada con licencia por la American Union Si un buen paso da algún día Pero muy pronto se hastía Y piensa que es porquería Cuando aquelito sentía Fue el conflicto de culpa Que la educación disculpa Disfrute bien de la pulpa De su placer y su sudor Sepan bien los mandamientos que los dejan Muy contentos Gran fortuna sin igual Nuestra educación sexual Conozca bien su organismo Y de lo sin egoísmo Si le dicen que es ingenismo Muestre texto de sexismo Y aprobarás sin problemas Si domina bien los temas Conviértase en el emblema De la sexual calidad Adiós a los psicoanálisis Y a las horrendas catálisis Primero beso y caricias Que me harán sentir felicia Como enseña la didáctica Quien se aprende con la práctica Y vuelvas espiritual Aleluya ya Llámese los mandamientos Que nos dejan Muy contentos Gran fortuna Sin igual Nuestra educación ¡Gracias por ser un mundo! ¡Gracias por ser un mundo! ¡Gracias por ser un mundo! Gracias.